Yo voy en medio, vamos Creo que lo hicieron Si Estás en medio, un cuadro, un cuadro, un cuadro Tengo gente arriba Ya está, ya está Uy, la bomba la dejaron No, qué pija, ¿quién es el ingeniero? ¿De quién es la culpa? Arriba, arriba, arriba No, no importa, yo los mato de arriba, cubre otra cosa Voy a buscar la bomba A ver, los tres, los tres, los tres No, palito, ve tú mejor, yo me quedo acá Deja de estar yo Yo creo que el Julio este está acá Creo que estaba arriba ese Creo que estaba arriba ese No, 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 no Basta, arriba Basta, arriba Hay algo, hay algo Hay algo Hay algo Si Está buena, está buena Vamos a uno, vamos a uno, a uno, a uno, a uno, a uno, concentrense, concentrense Son fichitas, no pasa nada Abajo en el infierno hay gente Está tocaísimo Regresa, regresa No, boludo, espalda, espalda Bueno, ¿queda un fusil o no? Espalda, espalda, planta, tú tienes la bomba, no palito, tú tienes la bomba Buena Ok, que extraque, es que son fichitas Vamos abajo, vamos abajo No le hacen granadas, no le hacen granadas, pasemos rápido Hay gente medio en infierno Parecía, pero no Debe estar escondido No van a espaldear, no van a espaldear Yo curro arriba Ultiman, ahí siempre te pueden matar fácil Uy, ¿ese humo? No, le acabo de echar Yo la aventé Vienen por... Vienen por aquí Ahí está atrás, acá de atrás Ay, no, es que el humo El humo, perdón Están todos por atrás, todos por atrás Hacele tiempo, hacele tiempo Hacele tiempo, hacele tiempo Hacele tiempo Uy, el médico Ah, el médico te fue de fusila, loco No, nunca le hacen humo ahí, porque ahí no lo puedo ver, yo No, 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 no Tengo que tirarme un tiro ¡Aterno! ¡Uh! ¡Qué buena! La bomba está acá, la bomba está acá Repito, la bomba está acá Espera acá, te voy a dar Cuiden, espalda, 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 espalda ¡Uy, me quedé atracado! ¡Va a ser a nosotros, va a ser a nosotros! Está por abajo, ahí está, ahí está acá, no viene de la zona Casi la hacía, casi Si, que no agarraba todo, boludo de espalda Ese es más de silencio bueno El más silencio Qué grande el chimpa En todos salió negativa que le hemos ganado Gente acá en dos Gente en dos, tocadísimo uno Bueno, pulsar, avanza, avanza Cuidado la espalda Arriba hay dos, arriba hay dos Arriba, arriba, arriba Uy, me dio Arriba, cuidado Ya, estamos Ah, no puedo matarme Queda arriba, queda arriba, el que queda, está ahí Está clavando, mira Está clavando, mira, ahí arriba Está ahí, mira, está disparando Ya, está, está Bueno, acabe Ya empezamos los, así que eso es medio, 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 medio Estos son caseritos Voy, 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 voy Ya no, ya no, ya, ya me tiró No sé dónde, no sé dónde puede ser Abajo, 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 infierno Uy, otra vez Es que, ¿por qué mueren ahí, loco? No vayan Abajo, es que es el único bueno, bro Plantan en dos, plantan en dos ¿Quién, comenta, güey? Corrime, corrime, corrime Ahí, tres acá en dos Va a revivir ahí, revive, afuera Si En vez de ir al medio, hubieran ido a dos Izquierda, un limón Ya no voy, ya no Ya, ya fue, no, le llegan a la kill, bolos 6-1, quería ganar, ya Ah, pinche vato hot Está en perfil Farmé a la pulsa Dale, no se junten demasiado, no vayan a medio juntos Vamos a matar a todos Yo voy a medio Vamos a 1-1 No, ya no, porque tengo que agarrar la bomba No se le agarra la bomba, tú vete a medio, si querés No te demores, no te demores Cuidó abajo, no vayan por abajo, boludo No vayan por abajo, boludo, no vayan por abajo Porque ahí está el genio Sí, a ver, va por las escaleras Cuidó en bomba, cuesta ahí adentro Ah, en medio hay dos Si abajo hay una Ahí, Clemo, ahí, Clemo, tú Médico ahí, médico adentro, médico adentro Ya tiene Cuidó cuadra, cuidó cuadra Cuidó cuadra, cuidó cuadra Ay, no, he muerto como 3 veces en estas rondas Loco, yo ha hecho uno Uy, la No, me estoy agarré, voy a toda la mira No, me estoy agarré No vayamos para 1, para el infierno Vamos a 2, creo que es más tranquilo Bueno, saben que vamos a ir a 2 porque vamos a correr en 1 Aguantenos Guarda fondo, a la tarde estoy descontando Roten, roten, roten Rotemos, 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 ven, ven Atentos, loco Guarda por el respon, que pueden estar adelantando ahí Guarda por ahí Guarda infierno, que está rech Dale, dale, plantale, plantale Gente ahí Gente en su base Gente en su base Cuidado que nos van a llenar de granadas Cuidado que nos van a llenar de granadas Buenas posiciones Hay que mirar su base Ahí cabrón va a ocurrir a la derecha Pulsar, cómo te metes ahí arriba Pues si viene gente por ahí Sí, se metió No, inside, inside Ya desplantó, ya Desplantó, desplantó, desplantó No Pero, defiendan bien Si yo estaba cubriendo ahí, no sé qué Si vamos para atrás Ya, pues ya Ya, ya, ya No vayas No, pero no te quedes No me metí No me metí No me metí Planta, planta, planta Planta, planta Planta, planta Buena, buena Ya tenemos evidencia Ya tenemos diferencia Busca en contra Busca en contra Busca en contra Busca en contra Que no se ve el médico Bien, muy parado Acá en su base Está en su base Está en su base Ahí está, tocadísimo Bueno, bueno Ahí está, tocadísimo Bueno, bueno Después no, pegó una lucha No, que se burlaron Sí, yo seguía matando No sé Quizás que tiene que Jajaja El karma No, ahí va El pelo Acá, acá es Es Uno, uno, mate uno acá Están ahí al fondo Arriba, arriba, arriba Hay gente Hay gente arriba en medio Sí Arriba de uno También hay gente Médico, médico Sí, sí, sí No, es dos Cuál, uno Pero también tenemos gente acá Está en uno, el médico La línea es de puesta Mira, está acá arriba Y acá en medio Loco ¿Cuál es? Yo veo acá, todos acá Otra cosa es que recién la están rotando ¡Hala, no! Espalda, espalda Más atentos Vamos, punta 6-9, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Juega Juega como cuando fue a hacer con justicia Ah, con balita nomás juega Uy, pensé que era un cuerpo Y siempre Se le echó ¿Cómo nos pueden empatar esos, loco? Vamos ¿Cómo nos pueden empatar esos, loco? ¡Vamos! No tienen ni de cuello, eh Escucho paso en dos, güey, en Invernadero tengo gente Están dispersos, en dos, en dos No, no, no Están dispersos, en dos Están dispersos, en dos, en dos No, ya Ya No me deja moverme, hombre Bueno, allí, bueno, allí Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, medio, arriba, medio Arriba, medio Arriba de dos también Arriba de dos y arriba medio Arriba de dos y arriba medio Ah, ese lo mato yo, ese lo mato yo Arriba, por ver, vení, por ver, vení Arriba, por ver, vení Arriba de dos también, en Invernadero por ahí Arriba de dos también, Invernadero por ahí Arriba de dos también, en Invernadero por ahí Bueno, quedé ese, lo más que ese Le va, le va, bueno, bueno Bcho, chu ¿Para' dónde, güey? Vamos a dos, vamos a dos, nos han segrado A uno Creo que siempre viene a rollear Entra, 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 entra Entra, entra que se todo el camino Arriba de dos Arriba de dos Por arriba Por arriba El médico se quedó ahí Pasen nosotros por arriba Y arriba en medio también Pasen nosotros Están siendo por arriba Yo estoy apuntando ahí Este pulsa está ahí El ingeniero medio Cubra atrás Arriba pulsa Ingeniero Uy arriba En efecto arriba Si les dije Bueno ya quedó Está ahí en el cuerpo de Bulaste Sigue me dicen Bueno Sabes que habían hecho Pero boludo Fueron todos a nuestra base Y se subieron por nuestra base a 2 Ese matuario es muy bueno Por la verdad